Comidas latinas saludables. ¿Te atreves a hacer una lista de comidas latinas saludables? Nuestra cocina es abundante en recetas con carnes rojas, ricos en calorías y grasas, pero no quiere decir que no haya opciones que beneficien nuestra salud. La comida latinoamericana es muy variada, está llena de colores y sabores distintos. Tiene influencia de distintas culturas, así como de distintos países. Y, aunque existen similitudes, los sabores de cada país son únicos. Pero cuando repasamos los platos más conocidos, tal vez se nos dificulte encontrar opciones bajas en calorías, con poca sal o que no nos caigan tan pesadas. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos comidas latinas saludables? En Comidas Hispanas te mostramos algunos platos sanos que puedes preparar en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para conocer más sobre comidas hispanas. ¿La comida latinoamericana puede ser saludable? Sí, sin duda alguna podemos dar un giro a las recetas tradicionales y hacerlas más saludables. Incluso podemos aprovechar aún más las cualidades de algunos de los ingredientes típicos. El aguacate o palta, por ejemplo, contiene nutrientes esenciales y grasas monoinsaturadas y se consume en toda la región. La quinoa, originaria de Perú y Bolivia, es un cereal con alto valor proteico, fuente de vitaminas y minerales. Ha sido parte de la alimentación de estos países durante siglos, pero hoy se ha extendido a todo el continente. Con la quinoa podemos sustituir granos como el arroz, que también es común en las recetas de todos los países latinos. Reducir el consumo de carnes rojas y aumentar el de vegetales también le da mayor valor nutritivo a nuestras comidas. De hecho, muchas recetas los incluyen, lo que debemos hacer es vigilar cómo los consumimos. También hay recetas de platos latinos que son saludables y nutritivos en sí mismos y no requieren grandes cambios. La sopa o caldo de pollo, común en nuestros países, se usa con frecuencia cuando hay problemas digestivos, entre otros malestares. Algunos de los platos latinos más conocidos incluyen burritos, tacos, el asado argentino o la bandeja paisa colombiana. Tienen en común que pueden ser alimentos muy pesados y su consumo frecuente no se considera tan saludable. A esto le sumamos otros hábitos de consumo como las frituras, que son frecuentes en las mesas de la mayoría de nuestros países. A simple vista, los platos latinos distan mucho de ser sanos. Sin embargo, encontramos algunas sorpresas en nuestras mesas que podemos aprovechar. Además, hay recetas que tienen gran potencial y con solo unos ajustes los disfrutaremos sin remordimientos. Toma nota de estas comidas hispanas saludables y te darás cuenta a qué nos referimos. Por otra parte, no solo reduciendo la cantidad de grasa conseguirás comidas más sanas. También lo lograrás utilizando los ingredientes de la temporada y mejor si son orgánicos. Estos últimos son más costosos, pero evitas el consumo de químicos y conservantes. Comidas latinas saludables. La sopa de pollo siempre está en la mesa hispana. Aquí te dejamos algunos platos latinos que son saludables o a los que puedes hacerle algunos cambios para que sean más sanos. Sopa de pollo. Este es un plato común en varios países de Latinoamérica, aunque en cada uno lo preparen con su propia receta. La carne de pollo es menos pesada que la de res. Y si son aves de campo libre son aún más saludables, además de tener mucho sabor. Esta sopa se consume con frecuencia para combatir resfriados y malestar estomacal. Conoce la historia de la sopa en nuestro artículo La Sopa, un plato compartido en la cocina hispana, publicado en comidashispanas.com. Tacos de berenjena. Los tacos son unos de los platos más populares de México. Por lo general, estos se rellenan con carne, pero puedes darles un giro utilizando frutas y verduras. La berenjena, por ejemplo, puede ser un excelente sustituto para la carne. Además, es una forma de incluir estos alimentos en la dieta. Hay diversidad de recetas de tacos veganos y vegetarianos. No solo puedes usar berenjena. Juega con tu creatividad en la cocina y combina ingredientes como aguacate, maíz, tomates, cherry y frijoles, por nombrar algunos. Bastones de yuca o mandioca. La yuca es rica en fibra y vitaminas, en especial del complejo B. Esta hortaliza tiene un contenido nutricional alto y es una de las más consumidas en la región. En Venezuela se utiliza para preparar el cazabe y en el Caribe es el ingrediente principal del pan de yuca. Una manera saludable y deliciosa de comerla es horneada con un poco de aceite de oliva. Solo tienes que cortarla en bastones, zancocharla y luego ponerlas en una bandeja que va al horno, rociándolas con un poco de aceite. Ensalada de quinoa. Puedes preparar una receta fresca, sencilla y muy colorida al acompañarla con vegetales. Combínala con maíz, frijoles, pimientos, cebolla morada. La quinoa es un cereal rico en fibra y proteína, además de vitaminas y minerales. La ensalada con vegetales la puedes comer sola o como guarnición. Además de las que te nombramos aquí, ¿qué otras recetas de comida saludables incluirías en esta lista? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido y recetas.